Puede ser la peor pesadilla, pero ella se lo tomó con humor y sacó su celular y grabó. Estamos hablando de la China Suárez que se quedó encerrada en un ascensor, no una, dos veces en el mismo día, mientras estaba grabando. No era bien, pero calculó que debe ser Camaleón, que es lo que está grabando con Pablo Echarri. ¿Por qué le pasó eso? Y porque evidentemente funcionaba mal el ascensor y tenían que ir de un lugar a otro, aparte de la locación. La primera vez estaba sola La segunda acompañada con un productor Y ahí sacó el celular ¿Ves? Ahora lo graba ¿Qué nos pasó, Dan? Acabamos de quedar atrancados en el ascensor ¡Boludo! ¿Segunda vez en el día? ¿En uno? ¿En otro? ¿En uno nuevo? ¡Claro! No, yo con esta pinta Exacto, el segundo Yo no me puedo creer Ahí está, esa pinta La primera fue esta Donde ella se sacó una foto Ahí estaba sola Y la segunda Ahí estaba más vestida La otra, viste estas cosas Que el cambio de vestuario y demás ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Un rato, no aclaro cuánto tiempo estuvo Obviamente había mucha gente en el lugar Porque estaban grabando No es que quedó aislada Automáticamente Le da miedo ¿Alguno de ustedes estaba en el ascensor de Martín Fierro? No Ah, no, en ese no Yo me quedé encerrado en el 2001 En un banco muy conocido del centro de Buenos Aires Cinco horas Y descubrí lo que pasa Yo tenía una radio AM y me puse a escuchar la radio Muy bien, excelente Pero había gente que le pasaban cosas Te ocupaste de vos Que no es poco Había gente que le pasaban cosas Nosotros nos quedamos encerrados este año En la entrega del Martín Fierro Un grupo de gente del canal Quedamos encerrados en un entrepiso ¿Con quién estaba? ¿De pene con quién estaba? ¿Por qué? No Había de todo Había de todo con un botica Estuve un poco violenta con uno Que se hacía gracioso y grababa ¿Cuántos eran? Se tira un texto ¿Cuántos eran? Y éramos ocho, nueve No, pero era un montacarga Hay que quedarse tranquilo Porque hay gente que grita Hay gente que reza Ah, te da miedo Es complicado Yo prendí la radio AM Me senté así Lo bien que hice